Buenos días, Tania. El nivel de radiación es de 31,2%. Hace 4.017 días que no tenemos conocimiento de otro ser viviente humano o animal. Terapia de oxigenación insuficiente. La modificación genética no está funcionando. La próxima inseminación debo gestarla yo. No estás en condiciones de gestarlo de forma natural antiguo. Tu corazón está muy débil, Tania. ¿Qué te pareció aire? Mira, me sorprendió la película mucho. Yo no soy de ciencia ficción en el absoluto. Dije, bueno, déjame ir a apoyar y demás. Pero me agradó bastante que es una película que no busca como complacer al público. Es una película muy de autor, una película muy particular, pero muy bien lograda, me pareció. ¿Qué te parecieron las interpretaciones, también la dirección, la fotografía? Mira, me encantó. Me encantó cómo pudieron llevar lugares emblemáticos nuestros, como el Faro a Colón. Creo que nunca había visto algo en el Faro a una época y a una situación tan particular y tan bien hecho, tú sabes. Me gustó cómo manejaron las fotografías, la ambientación. Sabiendo uno que se ha hecho en lugares comunes y normales que solemos visitar, pues realmente estamos muy apropiadas a la atmósfera de la película. Y las interpretaciones, pues muy bien, imagínate, tengo dos actores en escena casi siempre y me mantuvieron ahí pegados a la historia. Hola Raymond, ¿cómo estás? Feliz, feliz siempre de compartir con ustedes, que están siempre tan atentos del cine dominicano. ¿Qué te pareció la película Aire? Yo estoy encantado con esta pieza. Lo primero es que de Leticia Tonos siempre se espera algo brillante. Y en este caso también de Leticia Abrea, de Halsey Santana, de este grupo de personas tan maravillosas que ha hecho tanto por el cine. Uno siempre tiene una expectativa alta. Y eso es traicionero, porque cuando tú vas con la expectativa alta, puedes quedarte corto. Sin embargo, vine con altas expectativas de todo lo que había visto con la película afuera. Y mis expectativas han sido satisfechas y yo creo que hasta han sido superadas. Estoy encantado con lo que he visto. Una película arriesgada, un género distinto, pero muy bien lograda. Y creo que nos despierta de alguna manera muy subjetiva con la realidad que estamos viviendo y la dependencia que creo que tenemos, quizás, con la tecnología. Es mucho lo que la gente puede concluir cuando la vea. ¿Qué te parecieron las interpretaciones, también la fotografía? Fenomenal. Esas son de las cosas más dignas de destacar en la película. Las interpretaciones están muy bien logradas. Transmiten la esencia de lo que se quiere comunicar, la agonía que uno vive allí. Y la fotografía, yo creo que es uno de los principales lujos que tiene la película. Desde que la vean, en la pantalla les va a sorprender la visual. La fotografía está muy bien lograda, ¿verdad? Debo decir que ha sido las presentaciones más emocionantes, porque aunque hayamos estado en Rotterdam, con muy buena recepción, en Bifan, es que proyectar en tu casa es otra cosa. Y ver que las personas se disfrutaban algunas cositas que yo dejé para ahí, para nosotros, como de regalo, pues para mí fue muy lindo, muy lindo sentirlo. ¿Tuviste un reconocimiento aquí en Downtown? ¿Qué significa esto para ti y para tu carrera? Sí, bueno, estar en el Paseo de la Fama de Downtown es primero una valoración de mi trabajo, que recibo con muchísimo agradecimiento, con muchísima humildad. Me motiva a seguir trabajando más fuerte, más duro, para que esos proyectos que yo hago para nosotros, para nuestra industria, pues queden cada vez mejor. Nosotros en la sala nos sentimos muy emocionados, invita al público a que también pueda disfrutar de este proyecto. Sí, por favor no dejen de ver Aire, que comiencen los cines a partir del 15 de agosto. Es una película hecha para ustedes de ciencia ficción, con mucho amor, con mucho deseo de que la disfruten y que lo lleven a la reflexión, así que ahí nos vemos. Hola Halzen, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, esperando siempre la reacción de la gente, ha sido muy positiva, y bueno, confiamos en que siga así ya en el proceso de exhibición. Ya tuviste la película en países como Corea, pero ¿qué se sintió verla aquí en República Dominicana? Bueno, se siente diferente obviamente, porque hay un cariño especial con las películas que nosotros hacemos aquí, y yo le agregaría también que el dominicano siempre espera algo nuevo, siempre espera algo que lo sorprenda. En este caso nosotros logramos que la audiencia aceptara de buena forma el trabajo que hicimos, y creo que eso se va a replicar en las personas que puedan ver la película, porque es un cine diferente, no es el cine que estamos acostumbrados, porque son propuestas, es decir, no todas las propuestas tienen que ser iguales, uno no se ríe por un patrón, pero hemos entendido que este cine que hacemos tiene mucho más campo, tiene mucho más espacio, viaja con más facilidad, y por eso seguimos esta línea. ¿Cómo fue la creación de tu personaje? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? Siempre los personajes son difíciles, sobre todo este que tiene muchas capas, es decir, este personaje empieza de una forma y va mutando en el camino, tú lo comparas con una cebolla, que tú le vas quitando las capas y vas entendiendo otras cosas, entonces eso le pasa al personaje de Azarías, de acuerdo a la situación él va mutando a otras sensaciones y a otro modelo de pensamiento también, entonces creo que eso es lo chévere, aunque me tomó mucho tiempo porque yo tuve que hacer de mi cuerpo algo diferente, porque no soy así, pero yo tenía que poner en Azarías algo que le quedara bien, o sea, entrenar durante ocho meses, nadar durante cuatro meses, hacer todo lo que tenía que hacer, aparte de eso también el aspecto psicológico del personaje, lograr que el personaje conectara ya con lo que le tocaba en el set de rodaje, y eso, fabuloso. Ver esta película, cómo ha llegado a nivel internacional, en festivales, ¿qué ha significado para ti, tanto personalmente como profesional? Es un premio, porque cada película que uno hace siempre tiene la ilusión de que otros mercados la vean, y creo que eso ha pasado con esta película, hemos estado en muchos mercados, por suerte, uno dice esto, mercados como Rusia, que nunca había tenido una película dominicana, compró la película, mercados como Corea del Sur, es decir, hay muchos lugares donde se ve la película, Qatar Airways, Iberia, anoche nos enteramos que JetBlue también la puso, es decir, vamos caminando, vamos haciendo un cine diferente, un cine que nos gusta, que nos sentimos bien, y sabemos que el futuro del cine es siempre llevar propuestas que nos hagan sentir orgullosos. ¿Qué te pareció ver la película aquí en República Dominicana y la reacción del público? Bueno, yo la película ya la había visto, pero sí es distinto verla aquí, porque de repente hay algunos chistecitos que aquí sí caen, ¿no? Y nada, muy contenta por la reacción del público, la verdad, sí, me gustó mucho, creo. ¿Para ti qué significó también no solamente ver involucrada a la República Dominicana, las productoras dominicanas, sino también una productora española, pues, que haya participado en AIR? Pues creo que es el futuro del cine, creo que cuanto más se hagan coproducciones, más fondos se generan, más creatividad, y creo que es el camino, entonces estoy, creo que los productores lo hicieron muy bien, así es como debe de ser, uniendo fuerzas. Una experiencia novedosa, extraordinaria, sorprendente, porque para mí lo más interesante fue venir sin expectativas, y encontrarme con una historia que está fuera de lo que regularmente vemos en la República Dominicana, es una apuesta arriesgada de Letizia, de Halsey, de las dos Letizia, de Halsey y de todo el equipo que está detrás de este proyecto. Me parece que es una muestra de que en la República Dominicana podemos pensar en un cine todavía más universal, más creativo, y de verdad que me encantó. ¿Qué te parecieron las interpretaciones de los actores? Mira, en sentido general, la película me parece una apuesta por algo nuevo, me encantó la fotografía, me parece que los actores hicieron un gran papel, pero en sentido general, y no me gustaría evaluar las cosas de manera individual, me parece que abre las puertas o que continúa abriendo espacios hacia nuevas propuestas en la República Dominicana, y lo que tenemos es que seguir apostando a cine de calidad, creativo, de ficción, hecho con un criterio profesional como el que tiene Letizia y todo el equipo que está detrás de esta película. Póntelo. Dios mío. No, vida. Vida aprende de la observación humana. Mi complejidad me hace especial. La tecnología, transformar lo que nos rodea, es lo más natural para el hombre. Buenas noches, bienvenido al cine Lumiere. La tecnología que acabó con todo lo que teníamos, sin ofenderte. Daniel nunca confiará en ti. Pienso que es muy cruel traer a vivir a un niño en este mundo. Es supervivencia. Eso es lo que hacen en la laboratoria con los bebés. ¿Estás segura de que no terminará lastimándote? Estimándote. Tu vida corregido. La muestra está dañada. ¿Qué hiciste? No tenías el derecho. ¿Crees que ya no me necesitas? ¿Que puedes vivir sin mí? Salir al exterior, buscar alimentos. Tuviste otra pesadilla, Tania. Eso no es bueno para tu corazón. ¡Gracias! Adiós.